Desde Zacatecas Saludos a Villanueva donde por suerte he nacido Un abrazo a mi talle agua donde fui feliz de niño A Jerez y a Sombrereto los saludo con cariño Me voy, me voy, los llevo en el corazón Y aunque yo me encuentre lejos los saludo en mi canción Yo soy, yo soy humilde Zacatecano A nadie le busco pleito y a todos les doy la mano En Morelos y Tabasco, lindas flores he cortado Y allá en mi Valparaíso, también dorme acompañado En Llo Grande y en Tresmillo, Nochiztlán y Cuchipila Hay hombres trabajadores que saben vivir la vida Saludos a Villanueva donde por suerte he nacido Un abrazo a mi talle agua donde fui feliz de niño A Jerez y a Sombrereto los saludo con cariño Me voy, me voy, los llevo en el corazón Y aunque yo me encuentre lejos los saludo en mi canción Yo soy, yo soy humilde Zacatecano A nadie le busco pleito y a todos les doy la mano Ya se ve el Zacatecano A nadie le busco pleito y a todos les doy la mano I que yo soy, yo soy humilde En Llo Grande y en Tresmillo El Zacatecano Gracias.